He entrado en una habitación en la que no se puede entrar Y aquí hay otro gramófono ¿Qué le pasa al vecino? Fijaos lo que tiene el vecino aquí arriba Tiene una plantación de tomates Oh, esto es nuevo también Esto es la furgoneta de reparto de pizza que he dicho antes Que fijaos que está reventada, se ha estrellado aquí contra el lago Han metido un oso Hostia, ¿qué dices? Hola amigos a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del Hello Neighbor Que acaban de sacar la... bueno, hace ya unos días Por lo que seguramente la mayoría de vosotros ya habéis visto las cosas nuevas que hay Pero yo todavía no las he visto, así que bueno, esto es la Beta 3 Mucha gente se quejó en la Beta 1 de que no habían metido demasiadas cosas nuevas De que era prácticamente lo mismo que la Alpha 4 Pero en esta sí que han metido bastantes cosas La nota de la actualización sí que te pone ciertas cosas y tiene muchas cosas nuevas Y además te avisan de que esto será solo el 40% del juego O sea que el juego final... Esto no estaba antes, ahí cuando se levanta de la siesta no me suena que estuviera antes Pero puede ser La versión final del juego tendrá más del doble de contenido de lo que vamos a ver aquí Han dicho que esto es más o menos el 40% de lo que será el juego Así que todavía quedarán muchas cosas nuevas por ver cuando salga la versión final Oh, oh, esto estaba antes Una cinta de vídeo y un reproductor de vídeo Esto no estaba antes Ah no, pero es para coger, no para llevártelo Pues nada, vamos a ir haciendo lo que es la intro esta Vamos a ver si hay alguna cosita nueva Y ahora luego ya veremos las cosas nuevas Porque además han metido un nuevo final, creo Que eso la verdad es que tengo ganas de verlo ¡Eh! ¡Michael Jackson! ¡Oh yeah! Claro que sí, bueno, ahora según recuerdo tenemos que coger la llave Por cierto, ahora aquí en la cocina hay más cosas que antes, ¿no? Antes no había tantas tostadas ¡Eh! ¡Huevo! 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 ¡A la mierda el huevo! Por cierto, sí que está bien pegado Sí que está bien pegado ya la sartén Que no se va ni a la de tres También me suena que estaba vacía la nevera Aunque ahora ya no está vacía Ese plato del pollo ahí, no sé si estaba antes Pero bueno, detallitos, detallitos Ahora tenemos que encontrar la maneta que estaba aquí La cogemos, pim, pam, pum Por cierto, voy a probar una cosa Esto que llevo en el inventario, como ahora luego me desaparecerá A lo mejor si lo dejo dentro de la maleta Ahora sí que lo tengo Oh yeah Y habrá alguna forma de poder abrirlo A ver, la llave creo que también tengo que dejarla aquí Y ahora sí, apriétalo, eh Abrimos esto Y así que empezaremos ya en la parte de donde está la casa del vecino Que eso es lo que queremos ver, las cosas nuevas que han metido Seguro que han metido muchas cosas nuevas Eh, está, el vídeo, el vídeo y el reproductor de vídeo Se han quedado ahí a la izquierda, fuera de la maleta Se han quedado bugueados ¡No! Pero ya te hago una pista Seguramente más adelante hay algún tipo de cintas de vídeo Cosas que tengáis que ir recogiendo para ir viendo Parte de la historia que se vaya desvelando y tal Esta es la casa del vecino, aquí toda tapiada Que fijaos que esto siempre me raya Porque nosotros llegamos Y entramos en lo que es la casa del vecino Como si fuera nuestra casa Pero luego no Luego nuestra casa es la de enfrente Entonces aquí hay algo Aquí hay algo muy raro Que no cuadra Abre la puerta Ah, no, vale Teníamos que coger la llave esta Ajá Vale, esto de momento es Eh, la casa del vecino ha cambiado Es bastante más grande que antes O me lo he imaginado Es probable Tengo una imaginación Muy potente Vale, esto ya está abierto Abrimos Tan, 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 tan Que esto tengo La verdad es que tengo ganas de ver luego La historia del juego Cuál es, ¿no? De si realmente el vecino Que es lo que mueve al vecino Bueno, a tener secuestrado a alguien Es que lo tiene secuestrado Porque a veces En una de las alfas era un maniquí En otra era un cuervo que gritaba O sea que realmente no sabemos Si el vecino Efectivamente es malo O no Chan, 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 chan Chan, 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 chan Eso que suena gritando, por ejemplo Eh, ¿ya no hacemos lo del vecino Que nos escondíamos en el armario? Ahí el vecino está como peleando con alguien Se ha caído al suelo Pero fijaos que nunca vemos nada del todo Lo que hemos Lo que hemos oído gritar Puede ser ahí un pajarraco O no El vecino ha hecho un movimiento Un poco raro ahí Bueno, vecino Por cierto, ¿ha empezado ya? ¿No empezaba ese día? Ah, o esto es todavía parte del lado de la intro Hasta luego, vecino Esto es nuestra Ah, podemos entrar ya Oh, tenemos muebles La otra vez En la alfa En la beta Uno No había absolutamente nada dentro Por cierto, fijaos que esto es exactamente La cocina que teníamos En lo de la intro Ahí ya empiezo a poner trampas Fue la trampa y además me la llevo Hostia, que susto He botado Madre mía Pero bueno, podemos hacer una cosa Mira, vamos a hacer que nos coja el vecino Que se haga de día Que te meto Que sea de día Y ahora ya que ya de día Vamos a empezar a hacer ya las cosas bien Tengo el trainer De forma que vamos a ir directo a las cosas Porque esto va a ser Básicamente el mismo mecanismo De la otra vez De ir haciendo Encontrar las cosas y tal Aunque seguramente Hayan cambiado detallitos Hostia, ¿qué le pasa al vecino? Pero bueno Hacemos esto Y el vecino queda deshabilitado Y podemos ir por donde queramos Fijaos ahora, por cierto Ah, no No quería tirarlo Eso de ahí El cable ese Es el que va hasta Mierda, se ha quedado justo ahí Lo podía haber desactivado en otro sitio Pero bueno, es igual Entramos por aquí Eso es lo que va aquí Al congelador Por lo que ahora Para coger la tarjeta Que es lo que está en el congelador Lo que tenemos que hacer Es llegar hasta allí arriba Que no sé cómo se llegará Hasta allí Saltando Bueno, sí Llegando hasta arriba del todo Y con el paraguas Pero Como ya he dicho Vamos a intentar hacer esto Un poquito más rápido Y vamos a ir ya directo A las cosas buenas Tararán Ya está apagado ¿Y esto de aquí A dónde va realmente? Ah Ah Ahora luego miraremos Todo esto de aquí Porque seguro que han metido Más habitaciones Y más cosas nuevas Mira el tanquecito ahí ¡Bum! Ah, esto es Ah, no pone boom Pone bonus, ¿no? Sí, esto es porque hay un youtuber Que se llama bonus tank El tanque bonus Que sube muchos vídeos De De hello neighbor Y le han hecho ahí Como esa especie de De referencia Pero bueno Hemos apagado ya eso de ahí Vamos a ir a lo del congelador Que por cierto En la alfa 3 En la beta 1 Sí, fijaos Que esto se va Se va derritiendo el hielo Poco a poco Por lo que tienes que esperar O sea, es más realista Así mola más Por cierto Ahora luego ya iremos A todas las partes exteriores Del mapa Porque seguro que han metido Más cosas nuevas Por el mapa Ya vimos en la beta 1 Que habían metido El tiburón Dentro del lago Que había ahí al lado De la fábrica Así que vamos a ver Qué cosas nuevas Habrán metido por allá Vale, esto lo puedo coger ya Efectivamente Vale, pues mira La tarjeta ya apuesta Podría atravesarlo Pero bueno Ya apuestos Voy a intentar hacer Mínimamente Sin trampas Ciertas partes Del juego Aunque ir volando por aquí Es hacer un poco Bastante trampa Esto lo han cambiado Antes la ventanita Estaba aquí Esto de ahí Le lanzas algo Se activa esto de aquí Entonces ya bueno Ya entras o las escas Por cierto En esta actualización Han hecho que el vecino Sea más peligroso ¿Por qué? Porque ahora puede subir escaleras Cosa que antes no hacía Esto de aquí Lo han cambiado bastante Coño Ahí hay agua Chaval Agua y un mapa del mundo Agua ¿Entramos aquí al agua? Vamos a entrar al agua Pongo aquí Que voy ya por el suelo ¡Oh! ¡Oh! ¿Y aquí qué hay? Ah no, pero eso parece Que da afuera ¿No? Sí, eso da afuera Porque se ve un poco Lo del exterior y todo Y aquí adentro Creo que no hay nada No hay nada No hay nada Pero vale Más adelante ya veremos Que habrán más habitaciones Aquí como hundidas Y tal Llegabas por aquí Y tal Saltabas Y aquí con el doble salto Desde ahí arriba Caías aquí O esta era la llave roja Esta es la llave roja Pero de todas formas Vamos a hacer El minijuego de aquí Y vamos a hacerlo ya Y así Porque seguramente Para la parte final del todo Necesitemos Porque cada minijuego Cuando te lo pasas Te da una especie de habilidad Para empujar al vecino Para hacer doble salto Y eso son cosas Que luego necesitas Esas son cosas Que más adelante Se necesitan Para pasarte ya Lo que es Lo del sótano ¡Eh! Y aquí está la cinta Esa que hemos visto antes Farbacua Farbacuna Farbacuna O farbacuba Aquí está el espectro Este gigante Y llegamos hasta aquí Ah no Espérate Igual ahora Ahora conseguimos el doble salto Sí Ahora ya tenemos el doble salto ¡Perfecto! ¡Oh! Fijaos lo que hay aquí Esto es una habitación A la que no se puede llegar De ninguna forma Solo Pues con el trainer este Que vas atravesando Paredes volando Este es el cartelito Que estaba antes En la parte de abajo Del jardín Donde estaba lo del gramófono Este donde echabas La manzana dorada Y veías la cinemática Esta nueva que había Es esto de aquí Y aquí hay un trozo de pastel ¿Lo puedo coger? Supone que no puedes llegar Pues sí que puedes Ah sí Sí que se puede ¡Ostras! Fijaos lo que tiene el vecino aquí arriba Tiene una plantación de tomates Ah ¿Cambiará la manzana dorada Por el tomate dorado? Vale Entonces sí que se puede llegar Hasta esa habitación De ahí abajo No sé cómo Pero sí que se puede A ver un momento Vale Por aquí sí que se puede ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¿He visto algo ahí? ¡Oh! Y se abre Ah vale Y aquí creo que tenemos Que tirar algo Para bloquearlo Una tarta ¡Ja, ja! Tiro el trozo de tarta Y se para ¿En serio? Ah Y por aquí No, no, no Me caigo ¡Ay! Vale Entonces por aquí Y por aquí Se supone que luego Se podrá subir ¡Ah! Esto ya te lo van dejando Aquí preparado ¡Oh! Y aquí ¿Qué hay? Un maniquí Bueno, pues lo tiro ¡Ah! ¡Ah! Joder Estamos altos, eh Y aquí que hay cajas Y no hay ¡Eh! ¡La semilla! Aquí está la semilla Que se planta Vale Esto lo voy a plantar Espera ¡Oh! Tranquilos Que voy volando ¿Eh? ¿El vecino qué? Se supone que el vecino Lo desactivado con el trainer Pero ahí está A ver Llénate de regadera Vamos a extraar Ah, mira Sí, sí que tenía agua Ah, mira ¿Por qué no para de tirar agua? Deja de tirar agua No Ya he tirado todo el agua Pero la semilla La he plantado bien Espera un momento Ah, ahora sí que está plantada Vale Ahora sí que está plantada La semilla A ver Y esto Creo que con esto Ya es suficiente Y esto ya irá creciendo Tarda bastante Así que mientras Vamos a ir buscando Las otras cosas Aquí estaba el minijuego Este Coño Vale, se lo he tirado Toda la mierda Ah, por cierto Un paraguas Esto me va a venir bien Para no matarme Aunque tengo el trainer Y puedo planear Cuando quiera Pero es igual Ahí va Y vamos a hacer Otro de los minijuegos Vamos a hacer Todos los minijuegos Ah, no Este era el del carrito Este Vale Este me dijiste Es más o menos Como pasármelo Ahora mismo No me acuerdo Pero era bastante complicado Así que vamos a ir volando Y nos lo pasamos volando Y así nos ahorramos Pues tener que volver A hacer algo Que seguramente Ya habréis visto Porque esto ya estaba En la versión anterior Eh, mira Aquí hay otro tiburón De estos Eh, y este porque es rojo Hay uno malo El robot malo Eso es una referencia A Joe Robot Que hay algunos Cuando tienen las lucecitas rojas Porque están controlados Por el ordenador central Que era malo Pero bueno Ahora llegabas por aquí Esto de aquí era una trampa Y ahora aquí ya Caemos al suelo Y nos lo pasamos Y ya vamos a llegar Hasta el final De este minijuego Vale Ahora vamos A la puerta amarilla Que creo que es La que estaba por aquí Tarete tarete tare Si efectivamente Es la que está aquí Oh yeah Caemos aquí Y donde estaba El minijuego este Aquí no encontramos Nada No, aquí no encontramos Nada Oh, esto es nuevo También Ah, con esto Haces que ya no funcionen Las cámaras suyas ¿No? Debe de ser Esto de aquí no lo puedo abrir Ni tirar de alguna forma Esta es la puerta Que da la parte de ahí abajo Vale, sí Aquí porque no puedo entrar Ah, porque es la parte de fuera Pues bueno, es igual Atravesamos esto Por aquí hay cosas Por aquí ¡Eh! Ah, vale, mira Esto era para activar una cosa Y con la palanquita esa Bajaba O sea, se movía el techo este De aquí Y ya tenías aquí una cosa Para luego llegar a otros sitios Pero eso ahora mismo No es lo que nos interesa Ahí debe de poner Como felicidades O feliz cumpleaños O algo así Vale, por aquí hay una puerta De esta sala Que he llegado también Atravesando paredes Que esto es ¿Qué? Tiene más tomateras Aquí puestas ¡Ay! Esto lanza manzanas No son pelotas de tenis Son manzanas Ah, que tengo que dejar Que estén todas Ah, esto Tengo que hacer Alguna especie de código Esto va hacia abajo Por cierto, aquí está esto de aquí Que tengo que vaciar Para que se vacíe Para que se vacíe de agua A una de las habitaciones Eh, aquí hay un cochecito ¡No! Vale, menos mal Que tengo el trainer Y puedo volar ¿Videogame News? Esto debe ser otro canal De YouTube ¿Videogame News? Por cierto Por aquí estaba la palanca Que me suena Que la han cambiado De sitio Efectivamente La palanca Fijaos que ya no está aquí La palanca ya no está aquí Se consigue en otro sitio ¿Dónde? ¡Aquí! Le lanzo eso, ¿no? No me jodas que se ha quedado Ahí, bueno Ah, y se me cae Se me cae Aquí tendré que esperar Bueno, de hecho Puedo hacer Esto tiene un truco El trainer Puedo hacer que el tiempo Vaya cinco veces más rápido Set speed Y ahora El juego como veis Va cinco veces más rápido Entonces esto pues Se enfría muchísimo más rápido Que antes Ah, no Espérate, espérate, espérate Esto no tiene agua No puedo coger agua Y enfriarlo Suena ahí como que está hirviendo Y tal ¡No se enfría! ¡Enfríate! Aquí, por cierto Había un cuadro Que lo girabas Y se te ponía esto de aquí Y aquí llegabas a donde Antes estaba La semilla Que antes estaba aquí Pero ahora ya no está La han cambiado de sitio ¡Ja, ja, ja! Por cierto Aquí había otro minijuego Que esto creo que yo No llegué a verlo Entras aquí ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! Aquí está la llave roja ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Y esto qué es? Aquí hay una palanca Que no puedo Porque eso de aquí ¿Cómo lo abro? Ah, vale Esto Vale ¿Dónde está la luz de esto? Ah, están conectados Uno al otro No sé Vamos a atravesar esto de aquí Ya que estamos El botón El botón no le puedo dar Y si le golpeo con algo Tampoco pasa nada Pero bueno Es igual Ya hemos pasado al otro lado Abrimos la puerta ¡Ah! Y damos la vuelta aquí Épicamente Claro que sí ¿Y aquí qué hay? ¡Uh! Un montón de balones ¡Ah! Esto es para llegar al minijuego De los balones ¡Fuera! Ah, no Aquí llegamos hasta aquí arriba Ah, vale Desde aquí se coge la palanca Aquí hay un montón de botones Que seguramente dejándolos en alguna En alguna combinación rara Pues haga que se desbloquee algo Pero bueno Es igual Aquí está Uno de los glitches que hay Vale Vamos a abrir esto de aquí Esto de aquí como se activaba Con la palanca 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 Y botón No, no te vayas No te vayas ¡Fuera! Va rompiendo todas las barreritas esas ¡Pam! Esta parte de aquí Se supone que está bloqueando la puerta esta Con la que se llega ¿A esto llegas aquí? ¿A esto llegas aquí? Aquí hay una bombilla Ah, tiene una bombilla ¿Para qué se utilizara esta bombilla? Ah, esta es la habitación Que antes estaba bajo Cubierta de agua, creo Y al tirarlo de la tubería esa La hemos vaciado Ahora Vale, aquí llegamos Aquí sí que hemos estado antes Y en esta parte de aquí Por cierto ¿Aquí qué hay? Dos, tres, seis, nueve Vale, esto hará falta para algo ¿Y ahora qué? ¿Esto se mueve? ¿Se activa de alguna forma? Dos, tres, seis, nueve A ver, voy a dejar activados de aquí Solo la Dos, tres, seis, nueve A ver si es ese código A ver Uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho Vale, me ha movido raro Pero porque Tenía lo del trainer puesto Vale, eso es lo que mueve aquello de allá Vale, dos, tres, seis, nueve Vale, eso de ahí se supone que lo hacen mierda con los prismáticos Y eso activa el pasillito ese Para que cojas la llave inglesa Que seguramente será importante para conseguir algo Ajá Vale, vale, vale Interesante descubrimiento Que hay una florecilla Que hay un mapa Mapa es que quiere dominar el mundo Este minijuego de aquí Sí que molaría Descubrirlo Que es lo que hay que hacer exactamente Ah, no, mira Ahora vamos a ir volando Y vamos a Ver esto hacia dónde va Va aquí Ah, eso activa estas luces de aquí Ah, y a eso le falta una bombilla Fijaos Ah, no, no le falta ninguna bombilla Oh, ya está creciendo aquí el árbol este Lo que pasa es que ahora ¿Dónde se echa esto? Porque a una cosa que me he fijado antes Es que eso antes Cuando crecía todo el árbol Le lanzabas algo a la manzana dorada Se caía Y luego la manzana dorada Lo que tenías que hacer era Meterla aquí En algo que ya no está aquí Pero sí que me ha parecido verlo antes En un sitio El gramófono O tendrás que echarlo aquí ahora Entonces ¿Esto de aquí se puede mover? ¿Eso qué lanza? ¿Lanza trozos de tarta? Ah, ya puedo coger la palanca Vale, cogemos la palanca Vamos a abrir la parte de abajo Uh, me he pasado Me he pasado de abajo Vale, eso creo que es Eso creo que es que pasa por algún sitio De algún glitch Por cierto, ¿me deja el grifo encendido antes? Podemos abrir esto Pero no vamos a entrar todavía Porque necesitamos Que crezca Esto de aquí Y esto para que crezca rápido Vamos a ponerlo A cámara rápida Vale, y fijaos ahora Como va creciendo Todavía crece Todavía crece muy lento Tendría que ponerlo Todavía más rápido Creo que si pongo La cámara demasiado rápida Me cargo O sea, se me crasea el juego Por cierto Hay un coche nuevo Que he visto antes Que es un coche como de ¿Ese qué ha pasado? De repartidor de pizza A ver, he puesto la velocidad Por 12 No quiero Es que si lo pongo demasiado rápido Se me craseará Pero bueno Lo dejamos así Y así que vaya creciendo el árbol Yo ahora vengo Eso tarda mucho Así que he cambiado la velocidad Por 5 Simplemente para ir Vamos a ir Mientras va creciendo el árbol Vamos a aprovechar A ver qué cositas nuevas hay Por aquí Porque creo que sí que hay Cosas 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 Vamos a ver Bueno, el monumento este Sigue estando exactamente igual que antes Sigue estando blanco No hay absolutamente nada Es una de las cosas Que se guardan para la versión final Ya veremos qué es lo que hay aquí Porque realmente También aquí debajo No se ve absolutamente nada Vamos al supermercado Había una máscara Que me dijiste Es la máscara de Bers Bers Gamer Realmente es El origen de la máscara Creo que es de un creepy Una historia de estas creepypasta Y tal Lo que pasa es que sí que es un símbolo de Bers Y puede ser que en el juego Lo hayan puesto por Bers Porque como ya habéis visto antes Con lo de Bonus Tank Y otros Sí que hay ciertas referencias A algunos youtubers Y como Bers Gamer es famoso También por Hello Neighbor Seguramente la La pusieran por él Pero fijaos que ya no está La han quitado La han quitado ¿Qué pasa? Se han enfadado con Bers Gamer O algo No lo sé Pues simplemente la han quitado Porque van quitando La ponen durante la beta Y eso Pero luego a lo mejor Las van quitando ya Conforme se acerquen la versión final Va quitando esas referencias No sé Pero bueno Como vemos el supermercado La manzana dorada De momento está igual La gasolinera también está exactamente igual No hay nada dentro No hay nada cambiado Todo igual Fijaos esto Este edificio sí que es nuevo Esto es el edificio Antes había un edificio Que era todo blanco Que no sé si estaba aquí exactamente Que sé Que ya lo han puesto Bueno Está en ruso No No sé No sé lo que significa en ruso O sea que lo sabe Que me lo ponga O que bueno Dentro no tiene nada Pero por lo menos Ya tiene como las habitaciones Más o menos Porque bueno Ya lo he explicado en varios vídeos Esto luego realmente Será mundo abierto En el sentido De que podrás ir por todo el mapa Necesitarás coger ciertos objetos De la gasolinera De supermercado Resolver puzles Por A lo largo de todo el mapa Y tal Entonces será mucho más De lo que tenemos hasta ahora Bueno Aquí está Lo que es el hospital Que creo que esto No han cambiado absolutamente nada Tampoco todavía No Esto sigue estando igual que antes Vacito Sí No Aquí no hay nada Eh 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 Hay un barco en el lago Un barco pirata en el lago No No creo que sea pirata Hay un barco Vale En el lago Fijaos que en el último vídeo Esto es una Esto es la furgoneta De reparto de pizza Que he dicho antes Que fijaos que está Está reventada Se ha estrellado aquí Contra el lago Se ha salido O sea que tendremos que Rescatar La pizza perdida ¿Hay algo dentro? Vale Habrá Habrá que hacer algo Con el camión este De reparto de pizza Interesante Fijaos que aquí En el vídeo anterior En la beta 1 Ya estaba el tiburón Aquí Metido en el lago Pero ahora más Han metido barquitas O sea que realmente Tendremos que ir por el lago Con una de las barcas Estas Supongo que será esta Que es la que tiene aquí Una vela Ah Por aquí abajo Habrá algún secretito Secretitos No sé No he visto nada por ahí Aquí supongo que esto Estará igual que antes Aquí no hay absolutamente nada Nada Pues en la fábrica La fábrica supongo que Tampoco habrá nada nuevo Pero bueno Ya es una localización más Que más adelante Tendremos que ir A hacer algo Con respecto a lo que Vierte en el lago No lo sé Porque esta fábrica Es la que luego Tiene los conductos Que acaban vertiendo Toda la mierda Allí en el lago Algo habrá que hacer por ahí Ahí está el instituto Lo que pasa es que Es un instituto muy raro Porque tiene una chimenea Funcionando Pero para un instituto ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que ahí queman a los niños En el horno De ahí va la historia El vecino quema a los niños En el horno del instituto Y los churrusca ¡Oh! Fijaos el cementerio Esto sí que lo han cambiado A ver Nos tiramos al suelo Fijaos que ahora sí que han metido Una parte de la caseta M13 M13 ¿Por qué M13? ¿Qué es M13? Pero bueno Fijaos que ya hay tumbas Esto debe ser la caseta Del enterrador No lo sé Las tumbas Bueno no tiene nada De hecho se atraviesan O sea las estoy atravesando O sea que no No hay absolutamente nada ahí Y aquí dentro De momento no hay nada Pero fijaos que han metido Casetas nuevas aquí Por aquí abajo Bueno ahí tumbas Bajo tierra Pero más adelante Ya las colocarán donde toca Ahí está el pozo de agua Que fijaos que sí que lo han cambiado bastante Supongo que habrá que subir Y hacer algo Porque antes era como más simple Más rojo Más tipo dibujos animados Ahora tiene un toque así Más diferente Y fijaos este aquí Como se ve El huerto De tomates Al lado del molino este Tengo curiosidad por ver Que relación tiene luego La historia a los tomates Porque están ahí Y en el piso de abajo también O sea que es bastante curioso Por cierto Sigue estando la señal Esta ahí que pone ahí Wanted Y sale como nosotros Con gafas de sol Se busca a nosotros O sea realmente Somos nosotros los malos Esto ha crecido ya Todavía está creciendo Todavía está creciendo Fijaos que aquí en la ventana Donde está el maniquí ese mirando Fijaos que por aquí También hay un Missing script También hay una cosa de esas Que te acercas Empieza a hacer ruidos raros Vale El árbol ya ha dejado De crecer Pero no le ha salido La manzana Ah sí Sí que la veo Sí que la veo Sí que la veo Ahí está No le he dado ¡Ostras! Como le he lanzado Tan fuerte Ahí está Y no le he cogido El vuelo de milagro ¿Dónde está la manzana? Aquí está la manzana Vale y ahora diréis ¿Y dónde se echa? Si ya no está el gramófono Donde antes No está donde antes Pero sí que está en un sitio Ja 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 Fijaos Bueno Lo voy a enseñar aquí Desde dentro de casa Fijaos Subir simplemente Por la escalera Esta de aquí Y antes me ha aparecido Espero recordarlo bien Me ha aparecido verlo En la parte de aquí Arriba del todo En la habitación esta ¿Eh? ¿Qué pasa? En la habitación esta de aquí Cabía un montón de agua Ahí Pero esto de aquí No se puede vaciar De alguna forma No No se ha vaciado La habitación esta de aquí Vamos a ir Ahora miraré A ver si puedo coger El gramófono De todas formas volando Esto de aquí Debe ser ¿Qué? ¿Han metido un oso? Han quitado el código Que había aquí Que era Era 223801 O algo así No me acuerdo exactamente ¿Puedo coger el sofá? ¡Ah, la mierda, el sofá! ¿Qué dices? Lo mando a la mierda A mi casa Mudanza rápida Ah, y unas estanterías Igual Igual más adelante Necesitaríamos algo Para flotar Y luego saltar encima De las estanterías Espera, tengo el doble salto No he llegado Pero creo que sí Que se puede llegar Si calculas bien el salto Aquí sí Y ahora Ah, no puedo hacer Doble salto ahí Vale Y lo de la manzana dorada No es aquí entonces En el gramófono este No es Eh, se cae No Si le lanzo la manzana No Ya no se lanza aquí Entonces la manzana dorada No sé Voy a enchufar Eso voy a dejarlo enchufado Vale Y entonces la manzana dorada Ah, eso es lo que me queda Entonces Y se lanza el mapa No En algún sitio Se tiene que poder lanzar He entrado en una habitación En la que no se puede entrar Y aquí hay otro gramófono Vale, vale O sea Ahora se supone Que solo puedes llegar hasta ahí Haciendo trampa Porque Porque hasta esta habitación No se puede llegar de ninguna otra forma Ja, ja, ja Si le lanzo la bombilla La bombilla no Y el despertador No Y esto Tampoco Pues ya solo queda Lo del final del todo Que es entrar aquí Ahora Al sótano Voy a Voy a cerrarle Esto de aquí A ver Que cosas me llevo al sótano Necesitaría un paraguas Eso sí No sé si lanzamos aquí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No me he dejado volver a cogerla? Se ha burreado, chaval Vamos a entrar ¡Chan, chan! ¡Hello, neighbor! ¡Wow! Esto lo han cambiado bastante ¿Qué tengo que saltar hasta ahí? Es un... ¡Wow! No, me hace falta en paraguas Pero bueno, es igual Vuelo ¿Está creciendo el árbol este? ¿Es el árbol que he plantado yo? A ver Tiene que haber alguna regadera con agua No, esta no tiene agua Avancemos Ahí está el vecino ¡Chan, chan! Enciendo esto de aquí Esos son cámaras ¡Corre, corre, corre! Mira, aquí hay unas estanterías Por aquí voy a tener que subir con el doble salto O sea, aquí si no llegas con el doble salto Y con paraguas Ya no te lo pasas Eh, ahí hay una máquina Ah, y bueno Con esto quito eso Aunque podría haber saltado directamente Unas repisitas de estas ¿Qué? Ahora me pongo aquí Ajá, ajá Ah, más lejos ¿En serio? Pues es igual Voy volando y lo abro Ya está Pero bueno, lanzándole cosas Se supone que se abre Y esto no sé lo que habrá activado Pero algo por ahí Que necesitaré más adelante Vale, y esto nos lleva volando Hasta aquí arriba Que ahora no he llegado Porque no he hecho el doble salto Y no he puesto el paraguas No sé, eh ¡Oh, oh! ¡Es el fantasma este! Ah, pero llega hasta la puerta ¿Qué? Vale, 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 vale Vale, hemos avanzado bien Hemos avanzado bien Bueno, patín Me lo llevo Coño, una guitarra Bueno, una guitarra de tres cuerdas Pero es una guitarra ¡Hostia, el vecino! El vecino ultragigante ¡Hola vecino! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Debo coger la guitarra? No puedo salir Ni romper las ventanas ¿Qué? ¿Y ese grito? ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es el gigante Vale, ¿por aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué tendré que activar ciertas cosas para que lo maten? Ahora, ya estamos aquí Y ahora ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! La vagoneta, la vagoneta ¡A tope! ¡Dale duro! Ah, no, pero vacía la casa esta de aquí arriba ¡Hostia! Vacía la casa esa de ahí Y hasta ahí como llego Tendré que subir a algún sitio Y lanzarme con Con el paraguas Mira, ahí pone algo de paraguas Subir paraguas ¡Eh! ¡Estos son mentos! ¡Hostia! No me jodas No me jodas Que esto es para echarlo en la Coca-Cola Vamos a probar un momento Esto es para echarlo en la Coca-Cola Coca-Cola Diet Y Mentos Hace una reacción He fallado ¿En serio? Ah, no, ahora sí que ha caído dentro ¿Qué ha pasado? La Coca-Cola ha desaparecido ¿Qué? ¡Oh! Paraguas, paraguas, paraguas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora allá arriba ¿No? No lo sé Si hubiera caído ahí abajo Supongo que hubiera muerto ¡Oh! Espera O al gramófono Vamos al gramófono Esto de aquí Habrá que activarlo de alguna forma No tengo nada para lanzar Por aquí a esto Ah, se está moviendo Ah, y con esto sube el volumen Ah, tengo que hacer que esto gire Se está girando Pero ahora, ahora Tengo que hacer que baje la aguja En serio Y desde aquí ¡Ah! ¿Y aquí qué? ¡Eh, una tarta! No puedo coger las velas Ah, pero sí que puedo tirar abajo Tipo No, no me jodas Que el paraguas sí me ha ido a la mierda Me ha ido a la mierda el paraguas En serio Una tarta gigante ¡Hostia, espérate! Que sí que he cogido una vela Y ahora aquí en el gramófono Ah, 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 ah A ver Ahora Ah, fijaos Se tapa los oídos Como que le molesta la música ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo que saltar encima de él Y la vela esta Debe de servir para algo también Eh, nos falta todavía ver La máquina esta Que bueno, que se ha llegado Como he hecho antes Cuando saltas Con lo de la tostadora Luego con el Paraguas Llegas hasta aquí Ah, y metes las bolas Dentro del lanzador de bolas De ahí A ver, tira para allá ¡Abajo! Oye, parece que haya poca gravedad Venga, tú puedes ¡Pam! En el muslo ¡Ah! Ah, le da de rodillas Y ahora se queda agachado Y ahora a lo mejor Al estar agachado Puedo saltar Hasta su Hasta la casa Ahora se supone que Haremos lo de la tostadora Tal, no sé qué Y volveríamos a llegar A lo del gramófono Y vamos a ver Si eso es lo que hay que hacer ¡Sí que se llega! Sí que he llegado Pero ahora qué Ahora qué hago aquí ¡No! ¡Eh! 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 He atravesado ¡Eh! Estoy encima del vecino Estoy en la cabeza del vecino Pero qué ¿Qué hago aquí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se mata al vecino? ¿Cómo se pasa esta fase? ¿Me queda algún minijuego de esos? ¿Por hacer todavía? ¿O tengo que caer en su boca? A ver ¡Wow! ¡Me ha tirado para arriba! ¡Vamos al vecino! En el guante ¡Ah! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Yo muero invisible! ¡Ah! No, lo he atravesado No, caigo al suelo ¡Hostia! ¡Los cohetes! No ¡Ahora! ¿Dónde lo ha dado? ¿Hay más cohetes? ¿Solo había un cohete? ¿En serio? Pues ya he hecho lo del cohete también ¿Qué más hay que hacer entonces? Vamos a saltar sin volar Hacéndolo legal A ver si es que hay que entrar De alguna forma No es nada fácil ¡Oh! ¡Conseguido! He conseguido entrar ¿Y ahora qué? Saco la vela Y lo quemo No, lo atravieso la pared Fijaos ¡Ah! Estoy en su cabeza Igual es que no tiene final Y directamente esto ya es Como un pequeño preview De lo que será La fase final del juego Pero claro No hacen que te lo puedas pasar Para que cuando salga El juego final No te hayan hecho el spoiler Creo que el tema está En que las cosas que le haces De lanzarle las bolas O lo del gramófono O lo del tren Esto hay que hacerlo En determinado orden Porque ahora fijaos Que esta de rodillas A lo mejor es de rodillas Cuando le tengo que disparar Nos ha puesto de rodillas Cuando le he puesto Cuando le he disparado Con aquello de allá No sé Seguramente sea algo Del orden En que hacer los minijugos Estos para darle Ahí los golpes letales Al vecino ¡Ah! Pero no La verdad es que no tengo ni idea De cómo seguir con esta fase ya Pero bueno La verdad es que Yo creo que hoy hemos descubierto Casi todas las cosas Excepto el final de este Hemos visto Todas las cosas nuevas Que hay por fuera del mapa Por dentro del mapa habitual De las dos casas del vecino Hemos visto bastantes cosas Espero que os haya gustado este vídeo Si alguien sabe cómo pasar esto Que me lo diga Y como siempre ¡Ya nos vemos! ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!